Lo peor de Star Wars somos nosotros. It's time to face the past. Destiny is not decided for you by an anonymous force. If you want to pull the thread, you'll change everything. What is that? What are you? What are you? What are you doing in Instagram, in YouTube, in Internet, in general, and you'll see more visits, you'll see it, and all that. And it's true, it would have had much more repercussions if you'd have commented chapter to chapter. But what I think I've been able to transmit in this series, and corregid me if I'm wrong, and much of what I'm going to say here will make you feel that you're totally in contra of what I'm going to say. And I'll take care of you from the channel if you're subscribed, but it's my opinion and it's what I think. I think it's a series that has to be consumed entirely. It's a series that you can't assume things a la ligera. Tanto a nivel de cómo está contada, como sobre lo que cuenta. Así que si no la habéis visto, os recomiendo que terminéis la serie y después volváis este vídeo, porque voy a entrar en detalles. Así como de todo el universo de Star Wars. La serie está creada por Leslie Hedland, que en su momento fue asistente personal de Harvey Weinstein. Sabéis obviamente quién es Harvey Weinstein, ¿no? El productor de Hollywood que estuvo metido en todos esos casos de abusos y que fue muy bien todo el Me Too, ¿no? Surgió en parte en respuesta a los actos que le había cometido. Entonces que ella estuviera como asistente directa de Weinstein es raro. Yo creo que algo tenía que saber de lo que estaba ocurriendo, pero más allá de eso, ella ha sido creadora de otras películas y series y particularmente de la serie Russian Doll, que no la he visto pero que dicen que está muy bien. Y este era mi único acercamiento respecto a esta persona. Lo que sí hice es que también entre el equipo creativo que ha tenido, ha tenido a Kogonada. Y Kogonada es un tío que yo lo descubrí con la película de After Young, que tiene servido en el canal y que me dejó bastante contento, bastante tocado con esa cinta. Y en esta serie, por ejemplo, él dirige dos episodios. Los dos episodios centrados en los flashbacks que han sido, por ejemplo, de los episodios más controvertidos de la serie. Y protagonizando tenemos a Amanda Stenberg, que hace de Osha y de May, Lee Jung-jae, que muchos le conoceréis por El Juego de Calamar, que aquí interpreta a Sol, Charlie Barnett, Daphne Keane, Rebecca Henderson, Carrie Ann Moss, Manny Jacinto, entre muchos otros. Y como sabéis, la serie transcurre 100 años antes de los eventos vistos en el episodio 1, así que estamos al final de La Alta República, en una época en la que se suponía que no existían los Sith, ¿no? Que los Sith, como decía aquí Daddy Mundi, pues habían estado extintos por milenios. Y esto ha sido también una de las controversias porque aquí Daddy Mundi aparecen en este episodio, ¿no? En esta serie. Y entonces, claro, tiene que ser consciente de que los Sith sí que estaban presentes. Y entonces lo que dijo en las precuelas, ya lo han roto, han roto Star Wars, lo han jodido. A ver, vayamos por partes. De nuevo, no se puede prejuzgar sin ver todo el producto. Y entonces vemos ahora al final de la temporada que Benestra oculta todos los hechos que han ocurrido. No sabemos muy bien por qué, al igual que Sol hizo en su momento, ¿no? Y bueno, y que Indara realmente, todo ese equipo dijo que se cayera en la boca, pues aquí Benestra hace algo parecido. Y por eso, pues, el consejo Jedi, en particular, por ejemplo, Kira Di Mundi, pues sigue creyendo que los Sith estuvieron extintos por milenios. Y todo lo que ha ocurrido ha sido por culpa de que unos Jedi cometieron unos errores y que el propio Sol lo acabó con todos ellos y terminó con su propia vida. Y es que la creadora, aparte de hacer un híbrido entre Frozen y Kill Bill, ha intentado desmarcarse un poco de lo visto en Star Wars, pero haciendo honor al canon, tanto lo que hemos visto en el live action como en las series de animación, como en novelas y cómics, y particularmente cosas que se han visto en los cómics de la Alta República y que aquí ya entran en canon, como por ejemplo las armaduras que desestabilizan la luz de los sables láser, como el tema de teñir, el cristal Keyboard que está dentro de los sables láser para que se vuelva el sable rojo. Y después, narrativamente, ella también se ha inspirado mucho en Rashomon. Esa película de Akira Kurosawa y para los que no habéis visto la cinta, pues se habla de un enfrentamiento, de un conflicto, de un problema que ocurre, pero desde diferentes puntos de vista. Y depende de quién cuenta la historia, el desenlace y los hechos son completamente diferentes. Y es algo que esta serie también intenta trabajar, como por ejemplo, el hecho de cómo vemos los flashbacks. Los flashbacks son importantes porque el primero que vemos decimos, no tiene ningún sentido que las brujas de repente estén muertas o por un puto fuego todo eso ha ido a la putísima mierda. Después, cuando vemos el segundo flashback, entendemos un poco más. En el primer flashback estamos viendo todo la perspectiva desde Osha y no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado porque lo vemos desde su visión. Sin embargo, en el segundo episodio lo vemos más desde la perspectiva de May y sobre todo de los Jedi y completamos el puzzle. Porque esta serie es, como habéis podido obviamente observar, es una serie detective. Es un crimen, ha ocurrido algo y se tiene que estar descubriendo por qué han ocurrido esos hechos. No tanto quién está cometiendo por ejemplo los crímenes de acabar uno a uno con estos Jedi a lo Kill Bill. Porque al poco tiempo, en el primer episodio descubrimos qué es May y qué es la hermana gemela, después descubrimos que no tanto, pero la hermana gemela de Osha. Entonces ya no es tanto un cutidit, sino por qué está haciendo lo que está haciendo. Y ese es el gran misterio de la serie. ¿Qué es lo que hicieron Sol y su equipo y el equipo de Indra? ¿Qué es lo que ocurrió en el planeta de Brando? ¿Qué lo pasó con ese culto, con esa especie de secta de brujas? ¿Y cuál es el secreto de las hermanas, de las gemelas y quién está detrás de este Lord Sith nuevo que descubrimos que es Caimir, que se veía la legua, ¿no? Y mucha gente dice ¿Cómo es que no sabíais que él era el Lord Sith o el Sith que está ahí manipulando todo? Pues porque al igual que en las precuelas, por ejemplo, Palpatan está como senador y como canciller durante muchísimo tiempo y nadie sospecha que él es el Lord Sith. O sea, es que también, pues no critiquéis una cosa cuando se ha ocurrido siempre o lo del fuego en Star Wars, ¿no? En plan, es que hay fuego ahora en el espacio, es que se está encargado en Star Wars. Bueno, siempre ha habido fuego en el espacio y siempre ha habido sonidos en el espacio cuando no tendrían que haberlo porque Star Wars les ayuda un poco a las físicas. mucha gente también también ha criticado por el tema de que hay gente de otras razas o se hacen un poco de referencias gays o el tema de pronombres. A mí, sinceramente, nada de eso me ha molestado porque son temas que están ahí que, sinceramente, no son fundamentales en la historia sino que solo se hace alguna pequeña referencia. Sin embargo, la trama, el grosso de la historia, a mí es lo que me ha parecido más interesante y es lo que nadie está profundizando. Siempre se critica en esas pequeñas cosas. Y, por ejemplo, mucha gente dice que la narrativa es mala y que los diálogos son terribles y que está todo forzado. No estoy diciendo que sea la mejor serie del mundo y no estoy diciendo que sea una obra maestra y tiene errores pero, y aquí es donde muchos os vais a enfadar, para mí es uno de los mejores productos de Star Wars que hemos tenido en mucho, mucho tiempo juntándolo con Ahsoka que tampoco es perfecta y también tengo mis cosas contra ella. Recuerdo que también se vio en el canal la temporada completa pero estas dos series son mucho mejores que otros productos que hemos visto de Star Wars como, por ejemplo, la serie de Boba Fett u Obi-Wan Kenobi que son dos grandes nombres dentro de la saga sobre todo para los grandes fans de la saga original. Lo siento mucho pero esas dos series son bastante peores que estas dos a nivel narrativo, a nivel de interés de personajes, a nivel de motivación de los personajes, a nivel de, incluso, de batallas, escenas, hay algunas que están muy bien y muchos que me gustan de estas dos series de Boba Fett y de Obi-Wan pero las peleas, por ejemplo, y ahora ya entraré en narrativa, vale, pero las pelea. Y ahora entraré en narrativa pero las peleas que tenemos en Acolyte son realmente espectaculares. Al principio podríamos decir que eran un poco más suaves o cuando vemos que el Stranger, Kimir, vamos a llamarle, se pone a pegarse con todos los Jedi, me gusta porque al principio vemos que están en los árboles, cuando ya llegan al planeta este donde está el Naka, que está muerto y tal, cuando se ponen a pegar con todos los Jedi que se ve todo medio en sombras, medio en mal, me gusta esa perspectiva porque lo estamos viendo desde el punto de vista de Mei. Ella está asustada y está viendo que este tío va a matarla a punto número uno porque le ha traicionado y después está cargando a todos estos Jedi y lo vemos mal porque lo estamos viendo desde su punto de vista. Sin embargo, cuando pasamos a la pelea con Jackie y con Sol y con el resto de Jedi que están vivos por el momento, lo vemos bien porque lo vemos desde el punto de vista de ellos y creo que el montaje, el cómo de repente coge a Mei, la tira para un lado, la coreografía de peleas absolutamente espectacular, Dafne King, muchos la queremos desde que fue X-23 en Logan y aquí la han vuelto a rescatar a Disney para hacer de Jackie que es un personaje que aparece poquito pero que creo que ha sido muy querido por muchos al igual que para mí Sol y Jackie creo que es de los personajes que más me han gustado teniendo en cuenta que Mei y Osa son las protagonistas. Me han gustado, no son mis favoritas, yo me quedaría creo que con Sol, Jackie y Kimir creo que son los personajes que a mí me han generado más interés. Y también me gusta que la serie coja la figura de los Jedi y no la muestra siempre como que son perfectos ya en Clone Wars, ya incluso en las precuelas, se mostraba que los Jedi pues no son héroes que no tienen conflictos y que piensan que todo lo que hacen es correcto, no, cometen equivocaciones. Y me gusta que aunque hay buenos, buenos, buenos y malos, malos, malos en la saga de Star Wars también puede haber puntos grises porque la vida es así, la vida no es amo a Star Wars, amo esta nueva serie, esta serie es la peor, es la mierda, es terrible, no, no hay solo blancos y negros, no es Rosha, tenemos grises. También una de las cosas que me generó más sorpresas es que nos presentan a todos estos Jedi, a George, a Jackie, que van con Sol y tal, para encontrar qué está pasando, quién es el asesino de Jedi, que después se descubre que es Kimmy y toda esta mierda y de repente en el bosque este donde está aquí el Naka se los cargan a todos en esa pelea con la coreografía pero de repente en el momento en el que a Jackie le hacen pa 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 y la convierte en un queso gouda yo estaba flipando, no me lo esperaba en absoluto y depende que a George le hacen car y le reventan la cabeza, estamos hablando de Disney, estamos hablando de una juvenil infantil y es algo bastante bestia lo que ves, que a una niña la empalan tres veces y no sobrevive a eso y a otro le reventan la cabeza directamente hacia cámara, es muy bestia. Sin embargo, eso la gente no lo hablaba tanto, así que quiteamos lo otro pero no hablábamos tanto estas cosas y el hecho de tener la capacidad de cargarte a muchos personajes principales y sin embargo tener otros tres, cuatro episodios después de eso que siguen siendo interesantes que resuelven muchas dudas incluso con personajes que ya hemos visto que han fallecido previamente en esos flashbacks entonces sí que creo que a nivel narrativo a nivel de presentación de personajes es de alabar y lo genial de esta serie es que al igual que en Mandalorian hay muchos personajes que no conocemos que son nuevos que salimos un poco dentro de la saga Skywalker aunque tengamos nuestros pequeños cameos y conexiones y no sabemos qué va a ser de ellos no sabemos si realmente estamos en tensión porque si vemos una serie de Obi-Wan pues sabemos que no va a morir porque está ocurriendo antes de los eventos de una nueva esperanza pero sin embargo aquí siempre estamos en duda de qué va a pasar con este personaje a dónde vamos a ir qué es lo que nos quieren contar y creo que es algo que Star Wars tiene que trabajar más y tengo ganas de que Filoni haga también la película esta del inicio de la orden Jedi me gusta que se expanda en este aspecto y que al final es Disney y que es generar producto y capitalismo pero creo que aquí sinceramente se ha hecho bien no sé por qué la gente critica tanto el tema de la narrativa que esté mal escrito que se ha aburrido que los personajes sean woke cuando me parece que es uno de los personajes más complejos más interesantes con más luces y sombras en mucho tiempo en Star Wars y respecto a Daphne King yo creo creo que lo tengo y estoy bastante seguro que va a salir en Deadpool y Wolverine que en cuanto la vea haré review porque tengo unas ganas terribles creo que es el gran estreno de este año y creo que volverá como X-23 y yo creo que Disney ha hecho un acuerdo con ella en plan mira apareces en esta serie y también pues hacemos un contrato un poco más largo y apareces en el otro producto de Disney que es Marvel en este caso fijo fijo que sale y dentro de que Amanda Steinberg creo que lo hace bien y se diferencia bien quién es May y quién es Sosa quiero que hace un trabajo guay y es que me estoy acordando ahora de cosas que la gente critica lo de cuando se corta el pelo con el sable láser ¿con qué coño quieres que se lo corte? ¿pongo a buscar unas tijeras en ese momento? pues cortáselo con el sable láser pero porque cada segundo que ocurre la gente critica tonterías Charlie Wagner como York tampoco me dijo nada la verdad es un personaje que me ha creo que Carlyan Mosk comentará dotado al personaje de unos tintes bastante curiosos y que al final quiere ir como by the book siguiendo las reglas pero después ocurriendo lo que ocurre cambia totalmente de parecer para proteger a los suyos es un personaje creo que interesante Rebecca Henderson como de Nestra el personaje sale directamente de las novelas y los cómics de la Alta República yo los he leído así que dicen que hay un poco de diferencia respecto a esos cómics pero también pasaron bastantes años porque sabéis que es una raza que dura más que otras razas que otros seres del espacio y su personaje tiene bastante peso más del que esperaba en esta serie y está bien pero tampoco me ha dicho mucho aunque creo que es interesante de cara a su relación con Kimir y lo que seguramente podremos ver si existe una segunda temporada que yo creo que sí porque aunque la gente ha odiado esta serie hay mucha gente que le ha gustado incluyo entre ellos y ha generado tanto debate que a Disney la ha venido muy bien porque todo el mundo todo el mundo bueno no todo el mundo pero mucha gente la ha visto tanto para disfrutarla tanto por ser completista de Star Wars pero muchos por odiarla y eso al final bueno pues yo creo que sí que va a motivar para hacer una segunda temporada a no ser que después pues muchos fans tóxicos se pongan todos juntos y digan no lo veamos boicota a Colite y estas mierdas que bueno seguramente ocurrirá porque como dije al principio del vídeo lo peor de Star Wars siempre son los fans desde siempre porque después de las películas originales cuando salieron las precuelas muchos fans de las películas originales odiaron las precuelas después cuando llegaron las secuelas muchos no odiaban ya las precuelas porque decían que estaban bien que no que realmente estaba guay pero después odiaron las secuelas y ahora que están pasando los años con Disney con las nuevas edades que están haciendo como están completando un poco resolvieron un poco dudas de lo que se comentó en las secuelas ahora las secuelas están viendo un poco mejor y ya dentro de que se están explicando esas tonterías aunque siguen teniendo un poco de odio porque son relativamente recientes pero al final siempre lo mismo pasa exactamente lo mismo con los Batman cuando sale un nuevo actor interpretando a Batman todo el mundo lo odia lo mismo con el nuevo Superman solo relajemos un poco los culos y disfrutemos de las cosas y no estemos buscando el odio o el se ha encargado Star Wars o se ha encargado no sé qué pues que han metido el pronombre no sé cuánto sino que analicemos la historia en sí y de nuevo creo que esta serie tiene una historia muy interesante algo diferente dentro de Star Wars y que sobre todo aparte que ha creado unos personajes que a mí me han parecido interesantes y he de destacar particularmente a nivel de acting a Lee Yun-jae como Sol creo que el tío a más no sabía inglés aprendió inglés para esta serie y además encima el tío pelea a él y dota a su personaje de una bondad pero también ves que tiene un conflicto dentro de él pero también ves que no es perfecto y dice además que se inspiró en Liam Neeson en su papel de Qui-Gon y podéis ver los paralelismos mira se me ha puesto la piel de gallina el tío de verdad creo que hace un grandísimo papel y otro de los que tengo que citar como de las mejores actuaciones Manny Jacinto que yo ya lo había visto en The Good Place y su personaje era súper divertido además era como súper tonto y demás y aquí vemos la faceta la capacidad actual de este tío cuando lo hace de Kimi era en plan ayudante de Mei y después cuando lo vemos cuando realmente es el maestro que está obsesionado con tener un pupilo y se veía que iba a ser él pero sin embargo creo que él hace un muy buen trabajo y de nuevo él también pelea he visto las escenas de fotografía detrás de cámaras es una absoluta locura y ahora quiero analizar una cosa que estoy volviendo con el personaje de Kimi el extraño como queréis llamarle el cabeza con dientes el casco dentudo lo que sea yo creo que él está obsesionado con el hecho de que necesita un acolyte ¿no? un discípulo o un lo que sea porque existe la regla de dos como sabéis con los Sith y yo creo que cuando él consiga la regla de dos puede acabar con su maestro y como vemos en el último episodio en esa isla en la que ellos están y que después después Mei y Kimi abandonan la isla se ve una figura con unos dedos raros y una cabeza alargada y yo creo por ejemplo si me equivoco ese es Darth Plagueis ¿quién es Darth Plagueis? es el maestro de Palpatine y el que instauró la regla de los dos de que solo puede haber dos Sith porque si no el poder del lado oscuro les corrompe y hace una semana entre ellos entonces si hay dos se pueden controlar eso sí claro si el segundo consigue un aprendiz en ese momento puede acabar con su maestro y luego lo que está haciendo Kimi creo que Kimi está intentando conseguir un nuevo Padawan o lo que cojones sea para acabar con su maestro y por eso Darth Plagueis le está medio dejando porque está muy interesado en la simbiosis en la situación de Osha y Mei porque uno de los grandes misterios aparte de quién está detrás de todo el tema de Kimi y ya la sabemos ya un poco que es Darth Plagueis y demás es ¿qué pasa con Osha y Mei? ¿qué estaba haciendo ese culto de brujas en Brendok? y lo que ocurre es que han creado vida a través de la fuerza utilizando tanto el lado de la luz de la fuerza como el lado oscuro de la fuerza han generado este yin-yang esta dualidad esta Diad in the Force que se decía en inglés no recuerdo ahora cómo se dice en español y que descubrimos que estas dos gemelas realmente son la misma persona y que han nacido pues de unas maneras no poco ortodoxas fuera de lo normal y por eso los Jedi están interesados lo que pasa es que después pues se lía por determinadas circunstancias allí y porque este chico que sé que aparece en un juego de tronos pues madre Oneshea pues se mete en su cabeza y además mola ver cómo se mete en su cabeza y cómo hace esos trucos y verlo desde esa perspectiva y le mete le genera ese miedo que jamás va a poder volver a Coruscant y entonces pues le trastoca y todo se lía y es lo que ocurre al final muchas veces en este tipo de conflictos entre religiones entre sociedades que por fallos de la comunicación por malentendidos en un segundo puedes cometer un error que es lo que hace Sol sin querer acabando con el madre Oneshea que yo creo que lo que estaba haciendo al convertirse en humo era o restaurar a Osha y Mei en la fuerza o intentar salvarlas de alguna manera pero él no sabía qué estaba haciendo pensaba que era un ataque hacia ellas y como no entiende ese tratamiento de la fuerza pues sin querer la ataca y la mata y lo veo lo veo normal o sea no lo justifico pero entiendo que pueda ocurrir que por cierto lo de que las brujas también mucha gente critica en plan es que se convierten en un movie hace no sé qué miraros yo que sé cualquier puto capítulo de las Nightsisters en Clone Wars o en Rebels cuando se mete dentro del cuerpo de Sabine y la están posiguiendo o los juegos de Jedi Survivor y Jedi Fallen Order está todo ahí o sea que no hay muchas cosas respecto a eso que no hayamos visto lo que sí es interesante muy muy interesante de generar vida a través de la fuerza sin que haya el clásico madre y padre es que resuelve muchas dudas respecto a la creación no estamos hablando de justificar en las secuelas el tema de Somehow Palpatine Return y toda esta mierda que también sino que está resolviendo la duda de cómo Anakin llegó a la vida aún no sabemos quién pero sabemos cómo porque Anakin decían que no tenía padre sino que solo tuvo madre y vemos que fue generado de una forma artificial a través de la fuerza entonces vemos que alguien inspirado a lo mejor quizás en lo que se ha descubierto en este planeta de Bren lo que estaban haciendo estas brujas se puede crear vida a través de la fuerza pero siempre por lo que también he entendido lo que creo que están intentando justificar para cerrar la saga un poco Skywalker es que hay una dualidad hay un yin y un yang un bien un mal un lado de la luz y un lado de la fuerza como vemos con las hermanas y al igual que hay un Anakin aquí es una de mis teorías a ver qué pensáis vosotros y no me matéis tiene que haber otro lado dentro de la fuerza a la hora de creación entonces solo tuvimos a Anakin pero no teníamos a otro y yo creo que esa otra creación que salió también un poco quizás de la fuerza y que al final es el equilibrio de la fuerza y creo que es tierra ahora si lo piensas de forma poética la saga Skywalker es rey sé que es algo muy drulo lo que estoy comentando pero verdaderamente creo que con esta serie están explicando no solo el origen de Anakin no solo la motivación y obsesión de Palpatine y de Darth Plagueis de conseguir la vida eterna y de poder también a través de la fuerza volver a generarse y con la clonación y todo eso que lo hemos visto en Bad Batch que tenéis la tercera temporada en el canal sino que utilizando estas artes místicas por ejemplo y artes de la fuerza de las brujas junto a la tecnología de la clonación poder volver él a la vida que es lo que vimos en Rise of Skywalker pero respecto a mi teoría de Anakin y Rey es que uno nació sin padre en una madre y la otra igual y que ambos es el equilibrio de la fuerza ambos tienen el lado de la luz y el lado de la oscuridad al final Anakin cae en el lado de la oscuridad sin embargo después Rey siendo ella haber nacido por así decirlo de los genes de Palpatine o influida por Palpatine a lo mejor ya tiene que haber parte de ADN de alguien o lo que sea ella nace como algo negativo pero sin embargo elige el lado de la luz y después también hablan de esa diet entre Rey y Kylo Ren en el ascenso de Skywalker entonces esa obsesión de Palpatine creo que es algo que vemos nacer aquí entonces añadiendo que están metiendo cosas del canon de las novelas y añadiendo todas estas historias que están completando muchas de las dudas y muchas de las teorías y de los agujeros que quedaban en el Star Wars tanto de las originales como de las precuelas como de las secuelas creo que es un trabajazo aparte de generar una historia con identidad propia con grandes peleas verá que el Naka el Jedi este Wookie que no le vimos pelearse en el planeta cuando muere y entonces dijimos joder pero después en el flashback le vemos pegarse muy guay cuando le controlan y también por ejemplo de que mueran todas las brujas coño pues si todas esas brujas están ocupando la mente de un Wookie porque es mucho más fuerte que la de otro ser digamos pues a intentar a liberar al Wookie utiliza gran cantidad de fuerza y no es la intención pero es elegir entre matar a estas mujeres o que el Naka muera y mata a los suyos entonces tiene que elegir y elige eso entonces los errores que cometen o las decisiones que cometen los Jedi en ese planeta son muy radicales y es lo que les lleva a muchos a retirarse a aislarse o a tener ese peso encima de ellos y sin duda todos estos hechos y el ocultar la información lo que Venestra también vuelve a hacer también de ocultar la información todo esto llevará a la caída inevitable de los Jedi en la orden 66 que no solo es que la emperadora acabara con ellos sino que ellos mismos se auto boicotearon los Jedi porque en vez de ser defensores de la paz se convirtieron en un culto un poco extremo a nivel de pensamiento en algunas cosas y ellos mismos se militarizaron en las guerras clone y dejaron de ser un poco lo que eran y si por ejemplo Qui-Gon hubiera seguido ahí las cosas a lo mejor hubieran sido un poco más diferentes porque dentro de la orden pensaba un poco diferente también y es algo que también me gusta mucho que trabaja esta serie y es el tema de ni siquiera el colonialismo sino el hecho de que por ejemplo cuando había religiones mayoritarias como puede ser el cristianismo o el islam y llegaban a otros pueblos en los que tenían sus propias religiones sus propias creencias paganas digamos pues no decían no es que la forma de creer la forma de Dios la forma de lo que sea es esta esta es la buena nosotros tenemos que adoctrinar a los críos de esta manera lo que estáis haciendo a vosotros no es del todo correcto y creo que es algo que la serie trabaja bien también que no es que todos los jedis piensen eso pero que a fin de cuentas los jedis están diciendo que esta es su manera y por de nuevo por la falta de comunicación por el no entendimiento el acercamiento a la fuerza el acercamiento a la religión si hacemos este paralelismo sociológico de creencias también no hay una sola forma sino que puede haber miles y creo que por ejemplo si hacen que me interesa bastante la verdad una nueva película de Star Wars fuera de la saga Skywalker más allá con Rey de nuevo en la que ella forma una nueva orden no tiene que ser una orden jedi puede ser una orden solo de usuarios de la fuerza que juegan entre la luz y la oscuridad porque ella también tiene la espada amarilla y a Sokka también se sale un poco de la orden jedi la orden jedi ha jodido muchas putas vidas al igual que los Sith al igual que el culto de las brujas entonces hacerlo algo más abierto y creo que es algo interesante y creo que esta serie también plantea ahí y volviendo a lo del Buki que el Naka jedi me alegra mucho que el actor que está detrás de todo el maquillaje es el mismo actor que hizo de Chewbacca en la película de Solo y en la trilogía de secuelas y que aparte que ahí tuvo secuencias de acción que el actor original no tuvo tantas tan locas aquí incluso ha podido luchar con un solo láser siendo un Buki así que para él tenía que ser un puto sueño y cosas que creo que tengo que comentar que no me convencen tanto de la serie aparte de que la narrativa aunque me interesa y me parece simpático el utilizar el efecto Rashomon sí que creo que empezó floja en los primeros episodios con unos capítulos que no agarraron tanto a la gente y que daban más facilidad de criticar y que a medida que había ido avanzando la serie tanto con las secuencias de acción como los descubrimientos como la narrativa creo que un poco más trabajada se ha ido ganando un poco los corazones de gente que estaba un poco más cabreada o odiosa hay mucha gente que no hay mucha gente que ha dicho no esto ya es lo peor y directamente lo mandó a la mierda yo creo que la gente ha recapacitado un poco y por otro lado creo que aunque de nuevo las coreografías están muy bien y me encanta me encanta me encanta que se haya grabado en escenarios reales porque muchas veces esta web últimamente está abusando mucho de la cúpula se llama que es este nuevo escenario que tiene la pantalla en 360 grados que proyecta imágenes y que han grabado empezó con Mandalorian y que ya abusaban demasiado y casi todos los escenarios eran circulares si os fijáis y aunque aquí a veces se ve que son sets han grabado muchas escenas en paisajes naturales en localizaciones reales y se agradece mucho porque da una sensación mucho más cinematográfica y le da más calidad creo a la serie pero sin embargo creo que el trabajo de fotografía de iluminación y hay mucho presupuesto estamos hablando de Disney sí que a veces se siente un poco menor un poco pobre en comparación por ejemplo cuando estoy viendo ahora la casa del dragón que habrá review cuando termina la segunda temporada creo que está bastante mejor que la primera que tenéis review en el canal pero por ejemplo hay un momento en el que Demon en la casa del dragón llega a Harren Paul y ya sola fotográficamente y dice hostia estoy viendo cine y sí que es cierto que en Aquelight no lo he sentido tanto y sí que se puede palpar que es una producción de televisión y me da rabia porque sé que Disney tiene pasta y podría haber invertido un poco más quizá ahora recapacitando Bob Iger ha recapacitado y en vez de producir tantas series de Marvel y de Disney están haciendo menos y van a trabajar más en la calidad ya no solo a nivel narrativo y tal sino también de producción y de cuidar un poco la historia quizá vemos un poco más de calidad en ese aspecto pero de nuevo es algo menor comparado con lo que nos ha planteado esta serie creo que también los efectos especiales que es algo que tampoco me flipa muchísimo pero dentro de Star Wars obviamente hay que destacar creo que están muy bien conseguidos al nivel de naves espaciales al nivel de uso de la fuerza y de los zones láser y demás la gente que criticaba el cambio de Kadi Dimundi o de lo de Yoda que aparece al final pues ahora se justifica con la resolución de Benestral del último episodio sinceramente yo tengo bastantes ganas de que ocurra esa segunda temporada además de que la banda sonora también estaba súper bien me recordaba un poco lo que trabajó el tío que no recuerdo el nombre ahora que también trabajó en las películas en las series de Rebels en Ahsoka la banda sonora me recordaba ese Star Wars clásico aquí también dentro de que es una nueva historia me recuerda ese Star Wars clásico y la música me acompañó mucho y para mí esta es una de las mejores series de Star Wars de los últimos años y me río porque sé que muchos estáis seguramente golpeando a la mesa o donde sea o escupiendo al móvil o donde cojones estéis viendo este vídeo pero la verdad es que en mayor o menor medida he disfrutado cada uno de los episodios de la serie y estaba con ganas loquísimas de ver el siguiente y es por ello que la voy a puntuar con un Tengo miedo de los comentarios que voy a recibir en este vídeo pero de verdad os invito a que dejéis vuestras opiniones intentad ser respetuosos que bueno si insultáis la verdad es que me da un poco de igual de hecho la gente que insulta como que me alimenta más los vídeos así que si queréis insultar y insultar así me da un poco de igual pero me gustará más que haya comentarios un poco más originales e interesantes y que podamos debatir bien espero que os haya gustado lo que he comentado tanto si estáis en desacuerdo como de acuerdo para los que siempre estéis ahí miles de gracias y para los nuevos os recomiendo que os suscribáis porque aparte de este vídeo de Star Wars hablo de otras muchas cosas así que os recomiendo que os suscribáis porque estaréis atentos a próximas novedades como siempre miles de gracias nos vemos en el próximo y que la fuerza os acompaña y que nos vemos en el próximo